Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones y hablamos de lo que está ocurriendo en Adepcoca, vigilia, tensión, enfrentamientos. Todos los días anteriores se han vivido momentos muy complicados, conflictivos en esta disputa por la dirigencia. En tres días de enfrentamiento entre cocaleros la noche de este miércoles, el denominado Comité A2 que tomó el control del mercado de la hoja de coca en Villa Fátima decidió entregar esos ambientes a los fundadores de esa institución. Hemos decidido por una buena salud de los yungas, por las hermanas y hermanos. No podemos estar así en pie de afronta. Hemos decidido dar un paso al costado por esa salud clara y sana. Por lo tanto, el día de mañana están invitados todos los fundadores de Adepcoca. ¿A quiénes vamos a entregar esta responsabilidad para que ellos puedan conducir los destinos de nuestra institución? La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz aglutina a 37 mil agrarios de yungas dedicados al cultivo de ese arbusto. A eso se suman los comerciantes al detalle que sobrepasan los 5 mil afiliados. Hemos sido visitados por el defensor del pueblo, pero no ha habido para mí, más al contrario, hemos visto más convocatoria para seguir tomando nuestra institución. Por eso nosotros hemos decidido mejor dar un paso al costado. La fracción del dirigente, Franklin Gutiérrez, que permanece en vigilia desde el lunes, rechazó dicha propuesta y pide la liberación de al menos 25 cocaderos que fueron aprendidos por los enfrentamientos con la policía.